El CECOBA quiere denunciar la obstaculación por parte del conseller de Educación Vicent Marsa en el desarrollo del trabajo de las enfermeras escolares contratadas por diferentes ayuntamientos. Es el caso de Onda, donde el consistorio del municipio castellonense ha remitido un comunicado en el que informan de la expulsión de las enfermeras escolares por orden de la Consellería de Educación. Estas profesionales de la salud actuaban en el marco de un programa puesto en marcha por el ayuntamiento de esta localidad, con la colaboración de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar y el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón. Una muestra de por qué el CECOBA considera que Marsa está obstruyendo la labor de la enfermera escolar por no proporcionar enfermeras escolares y no permitir que éstas desarrollen su labor. No es la primera vez que CECOBA actúa ante las decisiones del conseller de Educación en relación a las enfermeras escolares. El ejemplo más reciente fue el de la enfermera escolar del Colegio Cavite Isla de Hierro de Valencia, que cesó sus servicios hace un año. Unos hechos que se unen a la intención de Consellería de formar a docentes para actuar en la detección de contagios por COVID-19. Ante esta situación, CECOBA y los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia estudian la posibilidad de emprender acciones legales.